¡Qué bienvenidos a Casa Deportes! Y bienvenidos a un video conocido como Draw My Life Estos videos donde dibujas tu vida Y como podrán ver no soy el mejor dibujante Ni tengo la mejor letra Pero les voy a platicar mi vida con dibujos Y todo comenzó cuando un 6 de enero 1995 Un hermoso y sensual bebé Nació en Zapopan, Jalisco Carlos nació del matrimonio De Francisco y Angélica que se querían Mucho, mucho, mucho y se querían tanto Que tuvieron un hijo Primero fue mujer y se querían tanto Que después tuvieron un hijo Y después tuvieron otra hija Tres hijos donde Carlos Reynoso es el sándwich Y sus hermanas La mayor y la menor Obviamente admiran y adoran a Carlos Porque es guapo, es inteligente Es gracioso Sí, ¿no? Bueno Carlos desde chiquito le interesaba mucho un deporte Que pasaban los domingos en la tele Y sí, porque veía el fútbol con su papá Que era el fútbol y cuando no estaba jugando fútbol O viendo el fútbol Tomaba sus muñecos Tomaba unos peluches Armaba una portería en su cama Con el Game Boy lo ponía como una pantalla Y simulaba partidos Los narraba como si él fuera el comentarista Porque le encantaban lo que hacían Y se enamoró de un equipo que se llamaban Y se llaman los Pumas De la Universidad Autónoma de México Y sí, ese es el escudo de Pumas Como pueden ver Soy la reencarnación de Van Gogh Y también en la computadora Tenía juegos como el FIFA 2001 Donde tomaba el Chelsea Y a la Juventus Y de ahí mucho de que conoció Estos equipos desde muy, muy chavo Aunque nunca jugó el FIFA como tal Era la computadora la que jugaba Y definitivamente desde ese momento Se convirtió el fútbol en el deporte Que Carlos más amaba en todo este planeta Tanto que su padre lo metió al Atlas Al equipo del Atlas A jugar donde lo ponía el Pillo Herrera Un exfutbolista Como central o como lateral por derecha Una historia muy graciosa De cuando Carlos era futbolista Como era central o lateral por derecha Él nunca anotaba goles Pero una vez tomó el balón Disparó lo más fuerte que pudo Prácticamente al ángulo Y anotó el gol de su vida Pero para su mala fortuna Fue un autogol Y lo celebró como si hubiera sido Un golazo Ya se imaginarán la reacción de los padres Carlos Reynoso decidió dejar el fútbol ¿Por qué? Porque le dijeron que tenía que ir a entrenar Todos los días Si quería subir a las fuerzas básicas Obviamente subir la intensidad de juego Y decidió quedarse y engordar En la primaria se puso muy, muy gordito Pero a pesar de eso Carlos le encantaba hacer reír a sus amigos Le encantaba hacer que los días fueran más agradables Y buscaba cualquier oportunidad Para hacer reír a sus amigos Muchos que fueron muy grandes amigos Que a muy pocos de ellos Los sigue viendo Pero los quiere mucho Y todos esos momentos Que convertió en la primaria Primero en una primaria Que se llamaba el colegio Mahatma Gandhi Y después se mudaría a Guadalajara Que prácticamente se apopan Bueno, ahí vivía en Tlaquepaque Si nacen en Zapopan Y me fui a vivir a Tlaquepaque Pero pues bueno Carlos, como decía Era gordo Y ustedes saben que los niños A veces no piensan en lo que dicen Y recibía muchas burlas De que era gordo A veces mucho abuso Lo golpeaban a veces Inclusive le tiraban sus libros Lo hacían correr Le decían que tenían comida Que si quería comer Y su padre vio esto Que Carlos no hacía nada Y lo invitaba a jugar tenis Los domingos Por las mañanas Iban en camión Iban No me acuerdo como se llamaba El club al que iban Y pues si su padre No estaba jugando con sus amigos Jugaba con Carlos Pero pues bueno También no solo eso En las noches Cuando llegaba a trabajar Carlos jugaba de portero En la azotea Que era muy malo Pero le encantaba ser portero Uno de esos ídolos O claro que era Osvaldo Sánchez Ahí practicaba un poco ¿No? En la primaria también conoció A un amigo Que se llamaba Ramiro Hamster Miro Lo invitaba a su casa A jugar videojuegos Tenía todos los videojuegos Del mundo Y a Carlos le encantaba Ir a su casa A comer A jugar videojuegos Y de ahí mucho el amor A los videojuegos Y de ahí hizo un gran amigo Pero después Se mudó Como decía De Tlaquepaque A Guadalajara Es prácticamente lo mismo Guadalajara Tlaquepaque Zapopan Es lo mismo Como pongo ahí Y se fue a Guadalajara Se cambió de escuela Obviamente Entró al club deportivo Chivas Para entrenar tenis Y entró al colegio Martin Luther King Jr. Donde conoció No solo a su mejor amigo Sino a su hermano De toda la vida Que muchos de ustedes Ya lo conocen Eduardo Mejor conocido Como Lalo Bale En Twitter Y en la misma primaria En el Martin Luther King Jr. Él seguía disfrutando De hacer reír a todos De hacer vivir buenos momentos A todos sus compañeros Le podrían decir El payaso de la clase Pero no sé El payaso suena muy feo ¿No? Pero también había burlas Obviamente Sobre su peso Sobre su tamaño Y eso de verdad Hacía muy triste A Carlos Volviendo al tenis Obviamente Llegó un momento Que el nivel competitivo De Carlos Tenía que aumentar Pero era tan gordito Que los otros cuates Eran muy buenos Aprovechaban esta ventaja Sobre él Lo hacían correr Nunca avanzó de ronda Hasta que una vez Un compañero no se presentó Y por primera vez En toda su vida Y única vez Avanzó a la segunda ronda Después Eso nos va a llevar A la secundaria Donde seguía sucediendo Esto de los torneos Seguía sucediendo Esto de las burlas Pero definitivamente Fue la mejor época De su vida Además de la preparatoria Pero en la secundaria Donde hizo muy buenos amigos Donde se enamoró De otros deportes Como el baloncesto El tenis El boxeo Y tenía ahora Su propia consola De videojuegos En el Playstation 2 Y podía utilizar El FIFA 2006 El NBA 2006 Y Grand Theft Auto Juegos que hicieron Que se enamorara Completamente De estos deportes El fútbol Y el baloncesto Era simplemente Mágico para él Llegar de la escuela Obviamente A veces con sus amigos Disfrutar un poco De videojuegos Con sus amigos Que le cambiaron La vida La secundaria Fue espectacular Pero después Entró a la preparatoria En la preparatoria Conoció a una familia Nueva Que es conocida Como los ex convictos Y esa familia La sigue viendo La sigue amando Y es una de las razones Por la que Todos los días Continúa Y da el 100% Por el apoyo de ellos También en la preparatoria Fue donde se decidió Combinar su amor Por los deportes Y el entretenimiento A las personas Para dedicarse Al periodismo deportivo Obviamente No iba a estudiar En la preparatoria Periodismo deportivo Pero ya sabía A donde tenía Que encaminar su vida Hacia donde tenía Que enfocar sus esfuerzos Y por cierto Algo que no mencioné En todo este trayecto De la secundaria En la preparatoria Carlos se molestó Tanto consigo mismo Que lo molestaran Pero él no hiciera Nada al respecto Así que decidió Cambiar su apariencia Obviamente el tenis Ayudó Dejó el tenis Entró a las artes Marciales mixtas Y otros deportes Y al fin Carlos Reynoso Por fin Consiguió Bajar de peso Bueno no está así De palito Pero consiguió Bajar su peso Y esas burlas Desaparecieron Y eso la verdad Lo hizo muy contento Dejó la preparatoria Una de las mejores Épocas de su vida Para ir a la universidad Y conocer a otras personas Que también Le cambiarían la vida Que sabía Que había escogido La carrera ideal Para él Y que se había convertido En lo que quería ser Al menos en la universidad Como se había visto Desde muy chico Y en esto En la preparatoria Sucedió en realidad Que nació el canal De YouTube A partir de que Carlos Reynoso En las tardes Veía canales como OutConsumer Chihuahua ChrisSmooth QJV Dedicados a gameplays Dedicados a videojuegos deportivos Y nació KC Deportes Dijo Que buena idea Combinar esto De mis historias Que tengo desde que hago Desde muy niño Combinarlas Mostrárselas al mundo Alegrarles el día Mostrarles un poco De su conocimiento deportivo Era fantástico Era lo que él había estado buscando Toda su vida Y en KC Deportes Se combinaba Lo que es el canal La carrera La pasión por los deportes El apoyo de su familia De sus amigos De los suscriptores Que fueron llegando poco a poco Y todo eso Para llegar a cumplir Su sueño De ser un periodista deportivo Viajar por el mundo A ver los mejores Eventos deportivos Compartir su conocimiento Y sobre todo Hacer a la gente Pasar buenos momentos Haciendo lo que a él Más le gusta Mostrando su pasión Por los deportes Y básicamente Eso es Toño Carlos Les agradece Por tener 20 mil suscriptores Simplemente Muchas gracias Si Como diría Cristiano Ronaldo Draw My Life KC Deportes 20 mil suscriptores Muchísimas gracias Ya saben que hacer Si les gusto Los likes siempre son bien recibidos Y los comentarios Intentan ser contestados Esto es solo alguna parte De mi vida Y espero lo hayan disfrutado Sobre todo Mis dibujos hermosos Y pues Si son nuevos Los invito a que se suscriban Si no Ya saben Pueden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa Leales youtuberos No olviden comer frutas Y verduras Y que ahí nos olemos ¡Suscríbete!